IFE ANSES ¿Qué pasa si no cobro el bono el día que me corresponde? ¿Cómo opera el sistema para quienes no se presentan a cobrar los 10 mil pesos en la fecha indicada? Hola amigos, gracias por ver este video. Hoy vamos a hablar sobre esta pregunta que muchos se están haciendo. Si es la primera vez que nos ves, suscríbete al canal así no te perdes nuestros informes y noticias que subimos semanalmente. Desde el 8 de junio ANSES viene pagando la segunda tanda del ingreso familiar de emergencia a casi 9 millones de personas. En esta fase el bono de 10 mil pesos se hace a través de una cuenta bancaria. Es obligatorio en este caso tener una CBU para poder hacerse del beneficio. Aunque aquellos que no lograron tener su CBU van a tener que esperar un mensaje del ANSES donde les van a indicar cómo tienen que hacer para tener una CBU y poder cobrar el beneficio después que termine esta tanda. Como sabemos ANSES estableció un cronograma que empezó con los titulares de Asignación Universal por Hijo, AUH y Asignación por Embarazo y que esta semana incorporó a los beneficiarios que en la primer tanda de cobro ya habían informado su número de CBU. En la primera fase los beneficiarios que no tenían cuenta bancaria cobraban a través de correo argentino o puntos de retiro efectivo como algunos cajeros de la Red Link y del Banco Provincia. Así recibieron el bono 3 millones de personas entre abril y mayo. ANSES se puso como objetivo avanzar en la bancarización de todos los beneficiarios. Ahora pueden abrir una cuenta gratuita de forma online en bancos públicos privados y así obtener la CBU. En esta segunda tanda cada día hábil ANSES deposita los 10 mil pesos en las cuentas correspondientes. El organismo no hace todas las transferencias juntas, las va liberando en función del último número de documento. Recordamos que hoy jueves cobraron aquellos que informaron su CBU y su número de documento termina en 4 y en 5 y el viernes 26 cobraron aquellos que terminan en 6 y 7. ¿Pero qué pasa si el beneficiario no se presenta a retirar el pago el día que le corresponde? Respondamos esta pregunta. Así llevamos tranquilidad a todos. Como todos los saberes se depositan en cuenta bancaria, el titular puede retirarlos en el momento que desee. Puede disponer de su dinero a través de un cajero automático todos los días durante las 24 horas. También puede hacer una transferencia o retirarlo en puntos como Coto, Pharmacity o McDonald's, entre otros. La razón por la cual ANSES establece un cronograma de pago y no deposita todos los IFE de una sola vez es para evitar que en medio de la cuarentena la gente sea golpe en los cajeros para sacar su dinero. De esta forma van escalando los pagos para que no haya amontonamientos. Saludos a todos. UNTAario . . . .